Ahora sí, ahora saludo formalmente. Bienvenidos todos, muchas gracias por su interés. Hoy les vamos a contar un poco de qué va este proyecto titulado Atlas, inconcluso de un paisaje en proceso. Para ello, bueno, les voy a, vamos aquí a empezar a compartir una pantalla de todo el proyecto. ¿Ok? ¿Se ve bien? Sí se ve bien. Sí. Bien. Bueno, inicialmente, el Atlas, inconcluso de un paisaje en proceso, es un proyecto de espacio, proyecto de libertad, que coordinamos Manuela García y yo, Manuel Vázquez Ortega. Es un proyecto auspiciado por el Get Institute de Venezuela, en apoyo de tráfico visual, quien está desde, alojando, ¿no? El proyecto en lo que será la plataforma. Inicialmente, tenemos un planteamiento de estudiar o una necesidad o un interés en estudiar el paisaje, el paisaje venezolano, desde una perspectiva del archivo. Unir estos dos puntos, si bien no parece nada complejo, fue un proceso de pensar cómo, a través del archivo, podemos entender el paisaje. Para ello, primero era necesario definir, ¿no? ¿Qué es el paisaje? ¿Cómo entendemos el paisaje? Y, en particular, ¿cómo es el paisaje venezolano? En ese punto, fue cuando apareció esta figura de Ad Warburg, un historiador del arte al que hoy celebramos, celebramos sus 155 aniversarios, hoy cumpliría 155 años. Es un historiador del arte bastante particular, del que, bueno, le vamos a hablar un poco más adelante. Para empezar, es importante para nosotros definir lo que es el paisaje. Acá veremos qué es el paisaje. Me parece un poco focoso, ¿no? Si buscamos la definición más previa, más básica de lo que es el paisaje en Google, nos aparece esto, que es una extensión de territorio vista desde un lugar determinado y considerada como un espectáculo. Una segunda excepción implica que es una pintura o fotografía que representa esa extensión. Es decir, o es pintura, o es fotografía, o es un espectáculo. Es un espectro bastante corto, ¿no? Teniendo en cuenta lo mucho que los tenemos y lo mucho que nos rodea el paisaje. De esa forma, si sumamos a esta pequeña búsqueda, a esta búsqueda inicial, la idea de paisaje más Venezuela, en Google podremos ver que somos desierto, selva, nieve y volcán. Nos aparecen los medianos de coro, nos aparece por allí el lago de Maracaibo, Amazonas, el Roraima, pero más allá de eso, que es meramente natural, que es un aspecto de la naturaleza, no aparece otra forma, en términos de imagen, de lo que podría ser el paisaje más allá de esto. Y es que, aquí cito a Ruth Auerbach, quien dice que existe una visión positivista de la naturaleza que corresponde a una incongruente nostalgia reduccionista del paisaje. El paisaje, bueno, el paisaje es una visión del mundo, no es una porción de la realidad y inevitablemente está relacionado a la naturaleza, pero hay mucho más del paisaje que podemos ver y que podemos interpretar. Para ello, nos basaremos en esta definición de Jean Noguet, que dice que el paisaje es una proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado. Necesitamos un espacio determinado para producir un paisaje, compuesta por dos dimensiones intrínsecamente relacionadas. La primera es la dimensión física, material y objetiva, o sea, tangible, una montaña, un cielo, un mar, y la otra, estos son ejemplos, ¿no? Y la otra es lo perceptivo, lo cultural y los... Estos tres últimos términos necesitan, necesitan de un individuo que los vea, ¿no? Un individuo que los interprete y que determine la subjetividad de cada uno. Hay otro ejemplo, o otro estudio referido de este mismo autor, Jean Noguet, que dice que cualquier elemento del paisaje tiene una realidad, ¿verdad? Autónoma, independiente, objetivo, pero lo que decía que al estar un individuo o alguna vez ser percibidos por un individuo y codificados a través de toda una serie de filtros personales, individuales y por ende propios, estamos hablando de un paisaje que puede ser un lago, puede ser un bosque, puede ser un mar, ahora será impregnado de significados y valores que hacen, que lo convierten en símbolos. Estos símbolos nos persiguen, ¿no? A lo largo de toda nuestra historia. Ariel Jiménez dice que, si bien la relación entre el entorno y el hombre es una característica universal en todo, a lo largo de la historia del arte, es decir, que no podemos decir que el paisaje es meramente característico del arte venezolano, si no es universal, hay un interés incesante y recurrente del arte venezolano por mirar a ese entorno, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Inicialmente podremos ver cómo estos paisajes tradicionales, que va a ser como el término que le daremos para entenderlo en esta primera parte, cómo estos paisajes tradicionales estructuran nuestra forma de entender la realidad y cómo esperamos o cómo esperamos ver que todos los paisajes que nos rodean sean como estos paisajes ideales. Sin embargo, hay todo un campo o todo un espectro de elementos culturales que también forman parte del paisaje, un entorno geográfico, porque al hablar de un entorno geográfico, inevitablemente en él entra un plano económico, un plano social, un plano político, que usualmente son vistos, o digo, usualmente por el paisaje tradicional es visto como ajeno, ¿no? Solemos ver el paisaje como esta inmaculada imagen natural, pero también todo esto que mencionamos anteriormente pertenece a esa imagen, para de cierta forma hablar de una realidad. Vuelve a Ruth Auerbach cuando ella dice que el paisaje es hoy, y por ende, hoy hay que verlo según los tiempos, según los tiempos, el paisaje hay que verlo según los tiempos. En la actualidad no podemos ver el paisaje como se veía en el siglo XIX, como se veía en el siglo XX, hay una serie de elementos característicos que nos harán verlo. Aquí cito al mismo Nogue que dice que las imágenes del paisaje son imágenes extraordinariamente cotidianas en nuestro universo visual, y pueden llegar a orientar nuestra percepción de la realidad. La apreciación estética del paisaje es un hecho cultural en el que lo que se sabe, es decir, la información visual sobre el paisaje, condiciona y cuestiona lo que se experimenta, es decir, la propia vivencia del paisaje. Es por ello, Ruth dice que todo esto tiene relación en discusión en torno a lo que denominamos paisajes arquetípicos. Estos paisajes arquetípicos, como lo que hemos visto a lo largo de nuestras imágenes anteriores, serán los que en atrás inconcluso de un paisaje en proceso, nos dedicaremos a revisar, nos dedicaremos a cuestionar, a analizar, junto a este grupo de 10 artistas, que presentaremos un poco más a él. ¿Qué tipo de imágenes buscamos? El paisaje venezolano, en su necesidad de revisarse hoy mismo, tiene un largo repertorio, ¿no? Si buscamos artistas contemporáneos venezolanos que vean el paisaje, podemos encontrar casos como el de Rosario Lezama, quien fotografía estas paredes, imágenes tropicales y como características de nuestro territorio, y luego las advierten en pintura. Podemos ver también la ruina romántica, que es fácilmente relacionable con el trabajo de Manuel Eduardo González, quien a través de sus ruinas busca los paisajes, pero en este caso, de la Guaira, del Miramar, entre otros. Hay algo muy importante que me parece aquí necesario mencionar, que el paisaje es un elemento susceptible de transformación, de apropiación, de intervención. Entonces, ¿en qué momento pasamos de ver un paisaje tradicional, digamos, en términos academicistas, a una intervención como la que podríamos estar acá viendo, de Robert Smithson y el Espiral Yeti, de 1970, una intervención drástica, tangible, si se quisiera, duradera, en comparación a una transformación sutil, efímera, momentánea, como son los, el acero de camino, paso a intersección de Gerardo Rojas, en fotografía. También podremos ver cómo este paisaje, que ya no es susceptible nada más de ser representado, sino de ser pensado, diseñado, en muchos términos, encuentra también en Robert Smithson, en sus sitios y no sitios, nuevas formas de comprensión, nuevas formas a la vez de reflexión, que retoman, o que podemos ver, ser retomadas por Eduardo Vargas Rico, en sus series como de mapas y de fósiles, en los que, puestos en una misma escena, un mismo espacio, nos hablan de un paisaje creado, ¿no? Un paisaje de cierta forma imaginado, pero posible, posible. Ahora bien, este paisaje que decíamos que nos persigue, y que está en todos lados, está en postales, está en cuadros decorativos de nuestra casa, está en las fotografías que tomamos en las vacaciones, puede interpretarse como un dinámico código de símbolos, que nos habla de la cultura, de su pasado, de su presente, y también del futuro. Nos interesa mucho entender el paisaje como un repositorio de memorias, un paisaje en el que, como archivo, se guarde, oculte, muestre, información de lo que son. Es el caso del trabajo de Luis Molina Pantin, quien en sus imágenes cotidianas, de objetos cotidianos, un mousepad, una lámpara, una tarjeta de crédito, cómo allí en esos lugares encuentra ese paisaje que nos persigue incesantemente. También es el caso de María Virginia Pineda, que en este caso se apropia del paisaje, pero a la vez lo transforma y lo codifica, es un paisaje extraído, en este caso de la literatura venezolana, que nos cuenta a través de una descripción literal, textual, mejor dicho, ese paisaje que ve, que percibe y que describe. Otro caso, con una estrategia similar, encontramos en el trabajo de Dianora Pérez, en el barrio descrito por Salvador Garmendia, es decir, un recurso similar que utiliza a una obra literaria, la codifica en este caso al braille, y describe en esta imagen abstracta, un paisaje, un paisaje que no vemos, pero que está allí descrito. Finalmente, todos estos casos anteriores que vemos, y los que veremos más adelante en el desarrollo de la propuesta, hablarán desde el paisaje visto como un material de archivo. El archivo para mí es un tema en particular que me interesa bastante, y si vemos lo archivístico, como una estrategia o un medio del arte contemporáneo, encontraremos muchos casos que se valen del archivo como una estrategia. Los archivistas, esto lo dice Hal Foster en su libro Malos nuevos tiempos, dice que los archivistas se interesan por la información histórica perdida o suprimida, e intentan volver a darle presencia física. Es decir, bajo esta premisa, será la forma en la que este paisaje venezolano, ya no necesariamente tradicional, ya no necesariamente representativo, ya no necesariamente físico, y, y, ¿cómo llamarlo? Físico y literal, ¿no? Lo vamos a traducir, o vamos a buscar traducirlo a través de estrategias, a desarrollar con nuestros paisajes seleccionados. Para poder unir todo esto que venimos hablando, este paisaje entendido como un fenómeno cultural, como un constructo en el que lo social, lo político, lo emocional, lo personal también interviene, nos valdremos de las estrategias, o las metodologías, ciertamente, de Adi Warburg, ¿no? Insisto, que es nuestro agasajado, del día de hoy, y, y bueno, de esto creo, nos puede hablar con más propiedad Manuela, quien fue, la estratega, la estratega, de, que unió, en los términos paisaje y archivo, a través de la metodología, de Adi Warburg. Bueno, yo les voy a comenzar, haciendo una breve presentación, sobre quién fue Adi Warburg, y, y por qué elegimos usar esta, esta metodología, este, para nuestro proyecto. Eh, los planteamientos de Adi Warburg, siempre estuvieron girando, en torno a la relación del texto, y la imagen, pero, constantemente, él se preguntaba, acerca de, de, cómo la antigüedad, clásica, este, podría, haber influido, en la edad moderna, específicamente, en el renacimiento. Él comienza, a cuestionarse esto, con su tesis, su primera tesis, este, que hace, sobre, la primavera, y el, el nacimiento de Venus, de Botticelli, y, este, comienzan a surgir, interrogantes, sobre todo, eh, de cómo, la huella de la antigüedad, en el movimiento patético de figuras, vestimenta, ropa, elementos, este, y la fundamentación psicológica, eh, de sus estudios, en la teoría, de la empatía. Eh, después de todo esto, y de hacer, una recopilación, muy grande, de archivos, libros, eh, imágenes, él comienza, a dar forma, a lo que conocemos, hoy en día, como el Atlas Memosine. Este, el Atlas, en, definición del propio AVI, que hace una introducción, al Atlas, dice que es, un inventario, de los modelos antiquizantes, preexistentes, que influyen, en la representación, de la vida, en movimiento, y determinaron, el estilo artístico, en la época del renacimiento. Aquí, este, como podemos ver, en la imagen, tenemos, uno de los paneles, que, conforman, el, Atlas, de, AVI, Huarco. Él utilizó, parte de la mitología, clásica, para introducir, las imágenes, renacentistas, que él, él fue eligiendo. Cada panel, tenía, un número, determinado, de imágenes, esto varía, en, en cada uno, y, hace una introducción, con respecto a una temática, este, por ejemplo, este es, de grabados, de la proyección, del sistema cósmico, sobre el hombre. Como podemos ver, hay muy poco texto. A él, lo que le, lo que le interesaba, era explicar, a través de un repertorio, muy amplio de imágenes, y otro, mucho menor, de palabras, cómo se podían, relacionar, estas dos, estos dos momentos, a través de las imágenes. Este, este, y para esto, el centro, de los estudios de Barburg, se basaba, en, la figura del artista, ¿no? A él le interesaba, más que todo, no irse por el lado, formalista, que le incomodaba, muchísimo, irse por, la figura del artista, la psicología de la creación, y el proceso, de producción, de imágenes, e iberes. Este, para ello, la base principal, como bien lo dice el título, es la memoria. Su investigación, girando en torno a la memoria, entonces, lo ubica en, en, dos polos, por así decirlo. Él empezó a estudiar la memoria, desde dos polos, que serían, el apolíneo, racionalizador, y, el, dionisíaco, como el movimiento. La memoria, y por consiguiente, la creación, se inclinan más, hacia el último. Entonces, esa fue, la teoría fundamental, en la que él basó el atma, ¿no? Entonces, ¿por qué, hace estas relaciones? ¿Por qué, este, nosotros las utilizamos? Porque partiendo, justamente, de esa premisa, de la antigüedad, transportándola, a, la época del renacimiento, nosotros, en nuestro planteamiento, vamos al paisaje, tradicional venezolano, y lo llevamos, al paisaje, contemporáneo, actual, de, los artistas, que más adelante, les vamos a presentar, ¿no? Entonces, según, George G.D. Huberman, el, Atlas, era más que todo, una forma de reconocer, la historia, ¿no? De la imaginación humana, para entender el negrito, un nexo, basado en, una conexión secreta, entre dos imágenes, porque, para él, estas conexiones, que genera el Atlas, a través de gestualidades, de movimiento, y de imágenes, que no, necesariamente, debían tener, una relación, inmediata, este, en su disposición, en los paneles, originales, este, evidentemente, creaban, un significado, ¿no? Entonces, este, la iconografía, o la, la iconografía, en la historia del arte, parte, justamente, de Abby Warburg, y estas premisas, las toma Panofsky, para conocer, lo que hoy en día, es, este, bueno, el método, tanto iconográfico, como, iconológico. y, mierda, se acabó el de aquí, no sé, no sé, ajá, ok, sigue, ok, este, y bueno, eh, para eso, el Atlas, es una herramienta, mucho más visual, de lo que puede ser, cualquier archivo, por ello, es un trabajo, de montaje, en el que se unen, tiempos distintos, que es lo que precisamente, buscamos hacer, eh, Manuel y yo, con nuestro Atlas inconcluso, de un paisaje, en proceso. Este, ahora, voy a presentar, a los artistas, y su ubicación, para que más o menos, entiendan, que va, esta, esta dinámica, estamos muy agradecidos, con ellos, algunos están acá, eh, nos acompañan, Analy Trejo, que está aquí en Mérida, Paola Nava, en Chile, Eduardo Vargas, Eduardo Vargas, Rico, en Barcicimetro, a Iferbrea, en San Antonio, Texas, Leonardo Almao, en Valencia, Ángela Buenadía, está en Madrid, Julia Zurilla, nos acompaña, desde Miami, Constanza de Rogatis, desde Caracas, Edith Chacón, desde Valencia, Manuel Eduardo González, también está en Caracas, y, eh, nosotros, precisamente, eh, quisimos conectar, el paisaje, actual de cada uno de ellos, que ellos nos respondan, ¿no? A esta premisa del paisaje tradicional venezolano, y que hablen un poco de, no solamente del paisaje en el que ellos se encuentran actualmente, ¿no? que para todos nosotros es distinto, incluso para Manuel y para mí, estando en la misma ciudad, este, y que de allí partan, y empecemos a construir, el Atlas, que, va a estar, dividido, en, 12 paneles, también, este, el de AVI, tenía 78, nosotros vamos a hacerlo, en dos, acá les vamos a explicar, por ahora, por ahora, sí, por ahora, constará de 12 paneles, este, este, en nuestro caso, los paneles, por ahora, que no tendrán forma, ni tangibilidad física, van a ser, organizados, a través de palabras, palabras que hemos escogido, al revisar, la bibliografía, del estudio del paisaje, del arte venezolano, que palabras, sobresalen, o son reiterativas, al momento de, de comprenderlo, así encontramos, que mar, desierto, frontera, tradición, archivo, tránsito, temperatura, tiempo, añoranza, fortuito, posible y ruina, son palabras, tangenciales, pero muy presentes, en esta, en el estudio, ¿no? De lo paisajístico, del entorno, lo que nos rodea, son palabras, que cambian, según sea, la interpretación, de cada uno, de los artistas, participantes, y que en ese, en la individualidad de cada quien, influirán aspectos como el lugar en el que se encuentran. Una de las cosas que decíamos es que usualmente el paisaje que nos persigue, ese paisaje originario, tan estructurado, arquetípico en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo ese paisaje nos persigue donde sea que estemos? ¿Cómo Ángela, por ejemplo, en España, puede pensar el paisaje caraqueño? ¿Cómo Julia, desde Miami, puede pensar el paisaje caraqueño? ¿O cómo nosotros, estando acá, podemos entender ese paisaje? Es por ello, en términos como migración, entran e influyen en la construcción de este atlas. Un atlas hecho, como dijimos, a varias manos, a varios ojos, con artistas, la mitad en Venezuela, la mitad fuera de Venezuela, para buscar, comprender, a través de la especulación, la reflexión, la creación de imágenes. Como les dijimos, estas imágenes, perdón, estas palabras, darán forma a lo que es nuestro atlas. Y hace poco hablaba con Manuela, que me parece interesante el proceso de construcción, porque de cierta forma es inverso al de AVI, pues él utilizaba imágenes encontradas por organizarlas, y nosotros más bien partimos del orden establecido, para crear imágenes. Es así como desarrollamos una dinámica, que es la que vamos a llevar a cabo, a través de estas cuatro semanas, que hoy les contamos, en nuestro, de cómo, de cómo vamos, junto a estos diez artistas, a construir, a través de un campamento virtual, como lo llamamos, estas aproximaciones al paisaje venezolano. Semanalmente, tendremos un encuentro, tanto los artistas, como nosotros los coordinadores, en el que vamos a discutir las palabras de la semana. Es decir, por ejemplo, hoy nos vimos, hoy domingo trece, y a partir del martes quince, va a empezar la construcción, o la entrega de estas palabras, para después, posteriormente, el domingo veinte, volver a vernos, y volver a discutir, lo que hicimos. Y así vamos, en un proceso de construcción, que irá en simultáneo, de forma sincrónica, publicándose, en nuestras cuentas de Instagram, y Facebook, a través de Espacio Proyecto Libertad. Para asegurarnos, o para buscar, la diversidad propia, del tiempo que nos atañe, de los medios, decíamos que ciertas condiciones, aplican para construir este mapa, por ello, después de este ato, perdón, por ello, los artistas, participantes, tendrán que cumplir, con una serie de condiciones, como decíamos, para asegurarnos, de que va a haber, imágenes referenciales, a un paisaje venezolano, va a haber texto, referencial a la literatura venezolana, del paisaje, van a haber imágenes propias, ya existentes, y van a haber imágenes nuevas. Entonces, en este conjunto, de formas y medios, es que pretendemos, crear, crear, o recrear, un atlas inconcluso, siempre en proceso, siempre inacabado, siempre en tránsito, de lo que es nuestro paisaje. Incluso comentábamos que, a pesar de que el resultado final sea un catálogo, no buscamos que haya un cierre, buscamos más bien todo lo contrario, que siga expandiéndose. Entonces, aquí, como pueden ver, la descripción, de los paneles, que buscamos formar, es, prácticamente, de la misma forma, en que los armaba Abby, pero, usando una imagen, de cada uno de los artistas, participantes, para conformar, el panel, que va a ir, unido, a cada una de estas palabras, va a haber muy poco texto, solamente se va a, ubicar, el nombre del panel, asociado a la palabra, y, la ficha técnica, de cada obra, aquí no, no buscamos hacer explicación, para eso van a estar, las dinámicas, de los, los siguientes domingos, que ustedes van a poder, asistir, van a estar, grabadas, y las vamos a publicar, en el canal, de YouTube del espacio. A ello, y aquí, nos adelantamos, a anunciar, esta dinámica, que viene dada, por el interés, de muchas personas, en participar, en la construcción, de este arte, si fuera, yo creo que si fuera, por nosotros, tendríamos, todos los artistas, venezolanos, interesados en el paisaje, participando, en la dinámica, no, sin embargo, bueno, en sí misma, la naturaleza, del proyecto, está hecha, para tener, una primera, un primer experimento, en base a estos 10 artistas, que verá, una posible apertura, que es lo que llamamos, el Atlas abierto, que ya, luego del 15 de julio, el momento, en el que ya, nuestra dinámica, junto a nuestros artistas, finalice, el Atlas, será abierto, para recibir, a todas las propuestas, que quieran, participar, en este, en este proceso, de reflexión, del paisaje, todo aporte, será bienvenido, en revisión, en comunicación, con los, los posibles, futuros participantes, y bueno, yo creo que, sin mucho más que decir, los invitamos, a, seguir las redes, del proyecto, que es por donde, vamos a estar, informándolos, y vamos a estar, actualizando, todos, todos los procesos, que vayamos, creando, y haciendo, junto con los artistas, además de, las actividades, de cada semana, que también, no solamente van a estar, en la cuenta de Instagram, sino también, este, con tráfico visual, así que, este, desde ya, desde ya, los invitamos, a la próxima actividad, pública, que es una clase, magistral, dada por la profesora, Elizabeth Marín, quien es, además de la curadora, principal directora, del espacio, proyecto Libertad, ha sido, doctora, en todo lo que ha sido, el proceso, de este Atlas, y de muchos otros proyectos, yo creo que, a partir de acá, cualquier pregunta, es bienvenida, cualquier, comentario, de nuestros, asistentes, que tenemos bastante, y agradecemos, ese interés, y esa, esa participación, ¿no? Tenemos casi, 30 personas, sí, acá, así que, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat, o, levanten la mano, y, y activamos su micrófono, y activamos su micrófono, bueno, duramos los estipulados, empezamos a durar, 40 minutos, llegamos a los 40 minutos, exacto, bueno, yo creo que no, hola, saludos, Arginiro, ok, la profe Elizabeth, vamos a activarle su micrófono, para que nos pregunte, y nos salude a todos, claro, ¿ya? hola, sí, hola mis lindos, ¿cómo están? ¿cómo está todo? muy bien, bueno, primero, felicitarlos, y decirles que el paisaje nos persigue, este, agradecida a ustedes, por, por la invitación, a participar en el proyecto, por estar siempre tan pendientes, y de saber, de que el arte venezolano, tiene que investigarse, que es prioritario, para nosotros, en este momento, hacer memoria, porque si no, vamos a perder, todo lo que tenemos, hay que hacer memoria, tenemos que construir memoria, agradecer a los 10 artistas, que se traen la invitación, de Manuela, y de Manuel, para este proyecto, que de verdad, yo estoy, lo voy a decir, sumamente orgulloso, de estos chicos, que trabajan conmigo, que siempre están conmigo, y que bueno, que sigan adelante, y felicitarlos, de verdad, felicitarlos, yo no voy a hablar más, porque voy a adelantar, lo que quisiera decir después, y tampoco es la idea, pero dar las gracias a todos, y felicitarlos a ambos, y decirles, que estoy, no, inmensamente orgullosa, porque sé que, que seguimos adelante, a pesar de todas las vicisitudes, y desde aquí donde estoy, darles un abrazo enorme, que ya se los daré pronto, y gracias a todos los que están, esta tarde con todos nosotros, un beso enorme, muchachos. Muchas gracias, profe, igual. Aquí de Espacio Articulado, las amigas de Espacio Articulado, a quienes saludamos, con mucho gusto, preguntan, cómo será la dinámica, para postular, a aquellos artistas, que si lo deseen, semanalmente, subiremos, los videos de los encuentros, para que todos aquellos, interesados, puedan seguir, de la forma más sincrónica posible, el proceso de construcción, luego, ya como anunciamos en esa fecha, el 15 de julio, ya dentro, prácticamente dentro de un mes, será donde demos los lineamientos, incluso puede ser antes, creo, para, 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 todos aquellos interesados, que nos envíen sus propuestas, respecto a, a las palabras, pero, creo que lo más importante, es que, vean los videos, de, del experimento, junto a nuestros 10 artistas, para que sepan, cómo, poder, cómo podrán integrarse. Además, ahí está el, el correo de, del proyecto como tal, y bueno, cualquier información, nos la pueden hacer llegar, cualquier duda, al, al correo del proyecto. ¿Alguien más? bien, bueno, una, nuevamente, agradecemos al, Get Institute, por el apoyo, sin, sin, sin su apoyo, de verdad, no, no es posible, llevar a cabo todo esto, contar con los artistas, que, también son parte fundamental, y tal, desde el inicio, también, también, fueron muy receptivos, y eso lo agradecemos muchísimo, con Raúl Rodríguez, que nos acompaña, en la coordinación visual, del proyecto, él se ha hecho cargo, de todo lo que es el diseño, y todo, toda la propuesta gráfica, con la que estamos encantados, y, aquí, nos manda, un corazón, nos manda Leo Almado, una de nuestras artistas participantes, gracias Leo, sin más, creo que los invito nuevamente, a, a revisar nuestras redes, tanto en, espacio, proyecto, libertad, como en, arroba, atlas inconcluso, y de allí, podrán enterarse, de todo lo que viene, muchísimas gracias, por acompañarnos, el día de hoy, y bueno, están invitados, a, a seguirnos, y a seguir compartiendo, y siendo parte también, ustedes, de este proyecto, chao, 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 chao. Chao.